Típico, abres tu Facebook y lo primero que ves es una foto de tu amigo de la escuela viajando a otra ciudad. Luego, lo ves tomando sol en una playa. Después, viajando por el extranjero. Y sabes muy bien que no es piloto. Otro día, estás almorzando en tu trabajo y ves que acaba de subir una foto con varios amigos en un restaurante frente al mar. Ahora, más tarde, lo ves en un evento gigantesco celebrando con otros amigos. Y otro día, vuelves a abrir tu cuenta de Facebook y ves una foto con el nuevo auto que se acaba de comprar. Y te preguntas, ¿cómo hace este tipo? ¿Cómo puede pagarlo? ¿De qué trabaja? Si terminamos juntos la misma carrera. ¿Qué estoy haciendo mal? Solo me quedaba una cosa por hacer. O cerraba mi cuenta de Facebook, o descubría el secreto de este amigo para vivir mejor. Y vaya que lo descubrí. Ahora, yo también disfruto de la vida que siempre quise. ¿Y tú? ¿Quieres saber cuál es el secreto? Antes de decirte cuál es el secreto, déjame contarte una historia. Dos amigos, Daniel y Luis, compartían el único terreno al pie del río, que separaba a un pueblo de la selva. Cada uno tenía un pequeño bote para transportar a las personas que querían ir a la selva a recoger frutas y luego volvían al pueblo para venderlas. Por este servicio de transporte, los dos amigos cobraban la misma tarifa, pero cada viaje era de una hora. Y en el bote solo podían llevar a un frutero con su carga. Por eso, al principio, hacían la mayor cantidad de viajes posibles para ganar más dinero. Con el tiempo, a Daniel se le ocurrió un emprendimiento, un nuevo modelo de negocios. Y por eso decidió construir un puente de madera, para que más fruteros puedan cruzar el río con rapidez y él cobrara a cada uno por cruzarlo. Incluso compartió la idea con su amigo Luis, pues podrían trabajar juntos y hacer un mejor negocio. Pero Luis tenía una visión a corto plazo y lo rechazó por temor a perder su ingreso fijo actual. Así que Daniel decidió hacerlo solo y cada día, después de trabajar, invertía al menos dos horas en construir su puente y al cabo de un tiempo, pudo terminarlo. Entonces, dejó su bote y se concentró únicamente en el negocio que le generaba su puente, pues ganaba más dinero al cobrar una tarifa a los cientos de personas que cruzaban cada día. Así, mientras Luis generaba el mismo ingreso diario, con el gran esfuerzo físico que realizaba cada día, Daniel, el visionario, multiplicaba sus ingresos con rapidez. Con el tiempo, Luis empezó a enfermarse ocasionalmente, reduciendo su ganancia diaria, mientras que Daniel invertía su dinero en más puentes que le generaban grandes ganancias. En resumen, mientras uno intercambiaba su tiempo y esfuerzo por un ingreso fijo pero limitado, el otro invirtió su tiempo y esfuerzo en un sistema que con el tiempo empezó a trabajar para él, dándole mayores resultados. Hay personas decididas a construir puentes al éxito, personas que dejaron de ver el trabajo fijo como única opción y optaron por una nueva alternativa que les permite crear un flujo de ingresos que crecen con el tiempo. Afortunadamente, también existe una gran compañía con todo lo necesario para hacerlo posible, donde podrás construir un negocio propio, a tu ritmo, gracias a un sistema comprobado que te permitirá generar un patrimonio de ingresos constante, al igual que el puente. Suena bien, ¿no? ¿Y tú estás listo para construir tu propio puente al éxito? Muy pronto, la persona que te envió este video te explicará cómo hacerlo.